A 250 millones de dólares asciende el perjuicio económico al Estado por parte de la compañía de oleoductos de crudos pesados debido al incumplimiento en el pago del impuesto a la renta, según lo denunció Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas. Tras una amplia investigación tributaria, dice Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, se llega a determinar que la compañía de oleoductos de crudo pesado OCP ha generado un perjuicio económico al país al no cumplir con lo establecido en el pago del impuesto a la renta. Lo que hasta la fecha corresponde a OCP supera los 250 millones de dólares. Si es que sumamos lo que eventualmente podría estar en los años subsiguientes, cuatro años, eso podría ser una suma un poco menor, 200 millones, pero además hay una cantidad de glosas por el mismo concepto a otras empresas. Incluso hay glosas que han sido ratificadas por sentencias judiciales. El cálculo exacto, no lo tengo, decía, de lo que está por el momento incluido OCP más otros, podría llegar cómodamente a 500 millones de dólares. Con 500 millones de dólares se pueden construir unas 180 escuelas del milenio. El funcionario habla de una subcapitalización simulada que habría utilizado la compañía para invadir el pago de los impuestos, simulando créditos. El caso de OCP debieron hacerse banqueros. No le parece, porque el negocio es el préstamo, han ganado mucho más en los intereses que en las utilidades. Ese es el caso. ¿Subcapitalizar para qué? Ellos finalmente pudieron hacer eso si es que querían, pero la administración tributaria dice que estos intereses, como corresponden a su capitalización, no son deducibles. En Quito, Miguel Ángel Chicaiza, Telerama Noticias.